Nada es para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea dejada, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. No para siempre en la tierra. 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 ¡Gracias! 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 A veces un pirotécnico pues entrega su vida y la pirotecnia le cobra su vida también. Que sabía el riesgo, que sabía lo que iba a pasar, pero quería estar en medio del fuego. Es una fe que sabes que vas a poder, que vas a salir. Dices, en tus manos estoy San Juan de Dios y con todo muchachos al fuego. Pues tuvo muchas quemaduras de tercer grado, casi el 99% de todo su cuerpo. Pues no, ya no podía vivir él así. Pues es que la muerte es una, es una transición, ¿no? La muerte no es lo que termina. Para mí la muerte es lo que ya empieza. Yo siento que siempre mi hijo está conmigo y siempre lo llevo a mi corazón. Aunque ya no está aquí, pues amarlo mucho más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!